Esta bandera, formada por un yugo y un haz de flechas, pertenece a la falange española de las Hons. Para dar con su origen debemos retroceder más de 20 siglos. El poeta Virgilio aludió al valor simbólico de las flechas, guerra y conquista, y el yugo, trabajo agrario y sumisión, como emblemas imperiales en la Eneida y las Geórgicas. Siglos después, estos símbolos formarían parte de los reyes católicos, representando el yugo a Fernando y las flechas a Isabel. Estos además llevan en su nombre la inicial de su consorte. La falange eligió estos símbolos en 1934 por representar un gran esplendor de la historia de España. La bandera estaría formada por tres franjas verticales, roja, negra y roja, en contraposición de la bandera de la CNT anarquista. La bandera estaría formada por tres franjas verticales, roja, en contraposición de la